¿Qué tal, jugones? Bienvenidos una vez más a Juegos y Dados. Hoy volvemos con un nuevo vídeo de Warhammer Age of Sigmar Mortal Reams, esta colección en farcículos que Salvat de la mano de Games Workshop publica semana a semana para introducirnos en el universo de Warhammer Age of Sigmar. Pues bien, hoy venimos a ver este farcículo que veis aquí, que es el farcículo número 39, en el cual pues ya veis cuál es la miniatura que nos va a traer este farcículo, que es esta miniatura tan chula del Kair Rides, que es tan chula como difícil de pronunciar casi. Esa miniatura pues evidentemente nos van a hablar un poco de su trasfondo, nos van a explicar un poco qué hacen, qué papel toman en nuestros ejércitos, nos va a venir también el Warhammer, esa hoja de batalla, y luego además pues como siempre, así de grandes bloques, nos van a hablar de los clanes Orrug, nos van a hablar de los Iron Jaws en concreto, nos van a hablar de los pieles verdes, en concreto de los Orcos, y después pues también nos van a hablar de cómo desplegar el campo de batalla. Además, en este nos van a hablar bastante de lo que es al Ariel, ya sabéis, ¿no? De la reina eterna en dos capítulos que quizás tiene más peso que alguna de las cosas, ¿no? De lo que aparece aquí en la portada, pero bueno, es algo que también está bastante bien de este farcículo. Además, pues como siempre, os enseñaré la miniatura, ¿no? Que es una miniatura muy molona, que viene con la peana cuadrada clásica de Fantasy todavía en la matriz, y que nos viene pues la peana redonda, evidentemente, para jugar a Isha Sigma. Ahora, como siempre, vamos a cambiar de plano para ver este farcículo 39 un poquito más de cerca. Bueno, pues vamos a ver este farcículo número 39. Como siempre, lo primero vamos a ver la miniatura, ¿eh? Que es este, esta miniatura, ¿no? Del Cainz Wright, ¿eh? Que ya veis que es una miniatura que como os comentaba, pues bueno, viene con la peanita redonda, ¿eh? Evidentemente. Pero viene con esta peanita cuadrada clásica de Warhammer Fantasy, ¿eh? Ya que son los mismos moldes todavía. Ya veis que es del año 2010 esta matriz, ¿eh? Que, bueno, que fue cuando se empezaron a renovar, si no recuerdo mal, no recuerdo mal, ¿no? En los vampiros, ¿no? Algunas miniaturas de los vampiros. La verdad es que está muy bien. Es una miniatura muy chula. Algo que tiene guay esta miniatura es que tiene tres caras diferentes. Tienes tres cabezas diferentes para montar. Yo personalmente creo que montaré la que tiene la boca abierta, ¿eh? Que es esta que tiene el farcículo. Que a mí, pues me mola, me mola mucho. Es una miniatura que, ya os digo, está muy guapa. Y ahora, como siempre, pues vamos a pasar a ver el contenido de este farcículo, ¿no? Que ya os he dicho un poco la introducción en la previa. Y aquí, pues, nos empieza a hablar de estos Kain Rives. Que, bueno, básicamente son almas de asesinos. Que se han convertido en espectros. Y que, bueno, pues que Nagash han sido presa, ¿no? De Paranagash que los cambia, pues, para sus propios objetivos, ¿no? Para que vayan por ahí, pues, asesinando gente y demás, ¿no? Pues con sus westerns, ¿no? De Nighthound. Y es un poquito lo que nos va hablando aquí, ¿no? En este trasfondo, ¿no? En esta introducción de los Kain Rives. En la página siguiente nos continúa hablando de ello. Como siempre, hay un pequeño texto, ¿no? De este aventurero, ¿no? Que viaja por los reinos mortales y va explicando sus experiencias. Y aquí nos habla un poquito de esta guadaña cegadora. Que es el arma que utilizan los Kain Rives. En la página siguiente ya pasamos a la reina eterna, ¿eh? Ya pasamos a hablar de Al-Ariel, la reina del bosque. Madre de Giran, diosa del reino de la vida. Y creadora, destructora, sembradora de semillas. Y cegadora despiadada, ¿no? Con un título ya casi, pues, evidentemente más grande, ¿no? Que el de la propia Daenerys, ¿no? Tiene un título que realmente, pues, eso, ¿no? Es la referencia, ¿no? La madre, la diosa de todos los Silvanés. Y, bueno, pues cuando va a batalla, ¿eh? Pues va con esta estética que veis aquí en la ilustración de esta página. Y luego además, pues va con este escarabajo gigante, ¿no? Que aquí se ve poco, pero en esta otra ilustración, pues, se ve mucho mejor, ¿no? Esta fotografía de la miniatura, en la cual, pues, nos van explicando un poco qué es cada cosa, ¿no? Nos habla, pues, de que lleva la lanza de Kurnos, ¿no? Esta lanza del famoso dios cazador. Nos habla de la garra de la pérdida, que es esta garra que tiene, pues, que básicamente es con la que drena la fuerza vital de los enemigos, ¿no? Dejándolos, es como si les absorbiera la vida. Luego las alas, ¿eh? Estas alas que veis aquí, ¿no? Que con la que le permite volar, ¿no? Y luchar en los cielos. Ánforas del alma, que son estas ánforas que veis aquí, ¿eh? Eso no, nada, porque hay otras miniaturas que tienen estas ánforas del alma también. Y que son, pues, eso, ¿no? Unas ánforas que contienen, ¿no? Que tienen dentro del polen, este polen mágico que produce nuevos silvaned y o que asfixia a los enemigos. Luego, pues, nos habla del atuendo antiguo, ¿eh? Que esto, pues, que va vestida con túnicas antiguas y armaduras encantadas, ¿no? Pues, muy poderosas. Y, por último, Gran Cornamenta, ¿eh? Que es este, las astas de este escarabajo. Que el escarabajo, como os comentaba, es con el que va, digamos, a batalla, que es Wardrow. Y que con estas astas, pues, golpea a los enemigos. Incluso puede hacerlo de ariete, ¿eh? Para tumbar fortificaciones. Luego, en la página siguiente, pues, hablamos de los clanes Orru, que en este caso de los Hirons Yaws. Que son, pues, digamos, los de las hordas, ¿no? Así de pieles verdes, pues, de los más brutos, ¿no? Porque estamos hablando de, pues, eso, ¿no? De un ejército ya potente, ¿vale? Son muy chulos. A mí la verdad es que aquí nos vamos introduciendo un poquito de su historia, ¿vale? Vamos a ir pasando para no largar demasiado. Pero, bueno, nos habla de que sus armaduras están formadas por todo lo que van pillando en los campos de batalla. Nos hablan de sus monturas brutales, ¿no? Que, evidentemente, para llevar bichos como estos, pues, tienen que ser monturas bastante potentes. Y así, pues, bueno, un poquito, ya os digo, de ambientación y trasfondo de estos Orru. Página siguiente nos habla del ascenso de la Reina Eterna. Un relatito, ¿vale? Un relatito, pues, en el cual, pues, los silvanenses enfrentan a las legiones de Nurgle. Y, pues, como, pues, finalmente, pues, gana quien tiene que ganar, ¿no? Es bien, ¿no? Y es un poquito, pues, esto, ¿no? Un relatito, aquí, pues, un pequeño inciso sobre este escarabajo, ¿no? O wardrobe que utiliza para ir a batalla. Y ya, pues, la siguiente página, pues, pasamos al montaje de Cartwright, ¿eh? Que nos dice, pues, eso, que no usemos esta peana cuadrada, que usemos la peana redonda. Y nos recuerda, pues, que tenemos varias opciones de montaje, pues, con estas tres cabezas que os comentaba que vienen, ¿no? Además, pues, aquí nos vuelve a recordar de que no usemos la cuadrada, ¿eh? Y ya está. Como pintar el Cartwright, como siempre, Coraz White, Nisquilatoxil, pincel seco de Coraz White otra vez, ¿eh? Y luego, pues, los detalles, ¿eh? Como siempre, pues, azul, rojo, más lavaditos de Agrazer Shade, de Nunoil... Un poquito como el resto del ejército, ya sabéis que este ejército es relativamente fácil pintarlo, aunque con cierta complejidad pintarlo bien, ¿vale? Ya que realmente aquí nos dan unas técnicas para un pintado bastante, bastante bueno, ¿no? Sencillito, pero bastante bien, pero para pintar esto, ostras, hay que realmente es un ejército complejo, ¿no? No es tan fácil como otros, quizás, ya que, bueno, vamos a tener que iluminar muy bien, vamos a hacer trabajos finos, ¿no? Y que quede cosas más... un poquito mejor, ¿no? Vamos a tener que usar ya técnicas de hacer veladuras, ¿eh? Para dejarlo bien, y luego, además, la complejidad que tiene, pues, todo lo que es pintar el interior de la miniatura, si lo hacemos ya pintada, ¿vale? Si no lo hacemos pintada, el problema es que cuando hagamos la unión, cuando las unamos, pues, podemos tener algún hueco, podemos tener cosas que se note que se ha hecho después, ¿no? Con lo cual, aquí cada uno tiene sus técnicas, ¿no? Pero realmente yo siempre las monto pintadas, sobre todo estas nuevas miniaturas, ¿no? Nuevas, entre comillas, ya que tienen ya casi cinco años, ¿no? Pero básicamente por eso, ¿no? Por la propia, por la propia, esto, ¿no? Complejidad que tiene luego montarla una vez pintada. Y ya empezamos, pues, con el despliegue, ¿cómo se despliega el campo de batalla? Pues nos explica, pues, esto, ¿no? Que vamos a seleccionar un número de elementos de escenografía, cada jugador tirará un dado, el primero, pues, el que saque el más alto, pues, colocará el primer elemento, el siguiente jugador colocará el siguiente elemento, y así sucesivamente, con los elementos que hayamos pactado, ¿no? Para peinar, ¿no? Para vestir este campo de batalla, ¿vale? Y aquí, pues, nos dice, pues, eso, ¿no? Cómo colocarte además los tapetes, pues, como ya tenemos diferentes tapetes, diferentes piezas de tapete, pues, nos dice qué manera, ¿no? Que lo podemos colocar a lo largo, que sí lo podemos colocar a lo ancho, pues, diferentes formas para colocar el tapete. Ya pasamos a la hoja de unidad del Camp Raid, que, bueno, como siempre va a tener la habilidad de volar, etéreo, etc., como todas las unidades Nighthound, pero además va a tener dos reglas especiales, ¿no? Dos habilidades, que va a ser Segados cual maíz, que es que básicamente podrá repetir las tiradas para impactar fallidas de los ataques que realice con la guadaña que tiene, ¿no? Con su arma, si el blanco tiene cinco más miniaturas, o sea, que si vamos contra una unidad que tiene cinco más miniaturas, pues, siempre va a poder repetir, ¿eh? Eso está muy bien, tú, porque contra unidades pequeñas, muy pequeñas, vamos, o que ya estén diezmadas, pues, no va a poder, pero contra unidades grandes que acaben salir del horno, pues, sí. Y luego, pues, el toque aterrador, ¿no? Que básicamente es que si el resultado es modificar de una tirada para impactar de un ataque que realiza con la guadaña es de seis, pues, ese ataque hará dos heridas y ya está, ¿no? O sea, que está muy bien, ¿no? Yo pienso que es una cosa que está muy, muy, muy interesante, ¿vale? Y ya está, yo creo que dos heridas mortales, perdón, ¿eh? Que he dicho dos heridas, o no sé si he dicho dos heridas mortales o dos heridas, ¿vale? Y luego aquí, pues, nos pone un poquito el ejemplo, ¿no? Pues, el toque aterrador, saca un seis, dos heridas mortales, ¡papa! Segados cual maíz, una unidad de liberatos, ¿no? Parece, pues, bastante, bastante grandecita ya, ¿no? Pues, con tres, cuatro, cinco, ocho miniaturas, pues, todo lo que falle, vuelvo a repetir. Y llegamos al duelo de campeones, ¿no? Esa, como siempre, introducción literaria, ¿no? Para la batalla del farcículo, en la cual, pues, bueno, volvemos, ¿no? Seguimos en el centro, ¿no? En este corazón encantado de canción de estío, en las ruinas, en las cuales, pues, Shandia Zurebol, pues, continúa, sigue, pues, con esta guerra, ¿no? Esta batalla contra los Nighthounds y que, bueno, que nos va a desembocar al final, pues, en este, en este escenario, con los Nighthounds, pues, liderados por este Cam Reith que nos viene en el farcículo, contra los Ostorkas Eternals, liderados por, evidentemente, Shandia Zurebol, este personaje estrella de la colección. Y, por último, pues, de aquí nos habla un poco de, de que esto, ¿no? Esto que ya nos habían introducido en un farcículo anterior, que a partir del número 41, pues, que nos vamos a adentrar en el reino del metal, ¿eh? Vamos a visitar, pues, esta, digamos, este, este reino, ¿no? Que, como ya sabéis, pues, es tan y tan molón. Y nada, y aquí acabamos este farcículo número 39, ¿vale? No quiero extenderme mucho más, un farcículo interesante, una miniatura interesante. Yo pienso que, por precios, tiene que encajar bastante bien, ¿no? Ya que estos héroes, pues, normalmente ya suelen valer más del doble de lo que cuesta el farcículo. Así que, al que, al que le guste, ¿no? Pues, pienso yo que es una, una buena, una buena opción para todos aquellos jugadores Nighthound, ¿no? Más que al que le guste, pues, a todos aquellos jugadores que, que, que jueguen con el ejército Nighthound. Como siempre, ya sabéis que vamos a seguir dándole caña a Mortal Reams. Estamos llegando a la mitad de la colección. Continuaremos hasta el final, hasta el número 80. Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo, actualmente no hace falta recordarlo, ¿eh? Compartir, darle a like, comentar, esto nos ayuda a la sostenibilidad del canal. Y nada, como siempre, muchas gracias por verme y hasta el siguiente vídeo.